Bueno, en el norte del país, empresarios y representantes de asociaciones en Puerto Plata aseguran que las reservaciones hoteleras han empezado a disminuir y otras incluso a cancelarse, fruto del mal estado de la carretera Navarrete-Puerto Plata, por el peligro que representa para ellos utilizarlas. Iliana Rosario tiene más detalles tanto de esta información como de otras de la zona norte del país. Adelante, Iliana. Buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Aunque este reclamo no es nuevo, las denuncias de malestares y sobre todo las pérdidas que a nivel económico aseguran se continúan produciendo en la zona de Puerto Plata debido al mal estado de la carretera que comunica Navarrete con esta demarcación, pues han crecido. Y sobre todo en las últimas semanas cuando empresarios han comenzado a hacer referencia, sobre todo en el importante polo turístico para la zona norte del país. José Adriano Rodríguez trabajó esta historia y nos cuenta detalles. Debido al estado de deterioro que presentan las vías de comunicación del principal polo turístico de la zona norte, Puerto Plata se ha denominado una isla dentro de otra isla. Situación que ha provocado una disminución de los turistas tantos nacionales como extranjeros. Sino que cada vez que hay algún tipo de protesta, levantamiento, cuando sienten que la comunidad ya está en un punto de no resistir más, entonces salen con un anuncio, mandan dos o tres equipos, dan un chequecito a alguna de las compañías, pero vuelve a lo mismo. A esto se suma que en la entrada de la ciudad está el vertedero a cielo abierto, constituyéndose en otro de los escollos para la disminución del turismo. En el basurero que existe en Puerto Plata, que desgraciadamente, por múltiples razones, está en una zona mal ubicada y que aparentemente va a tener que quedarse ahí. Pero no solo en Puerto Plata el turismo ha disminuido por el mal estado de la vía. Lo mismo ocurre en Sosúa, Cabarete y otros puntos donde las expectativas de crecimiento turístico para este año podrían quedar atrás. Además, Andrés Pastoriza denunció operativos irregulares contra los extranjeros, provocando un malestar en los turistas. Porque también, aparte de esas tres vías de acceso, las mismas carreteras entre Puerto Plata, Sosúa, Cabarete y más allá, también están en muy malas condiciones. O sea que necesitamos que se pongan atención. Se le está vendiendo a los mismos turistas la idea de visitar otros puntos, el turismo ecológico, como Salto de Majagua, Aluperón, Alisabela, muchos sitios que se pudiera ir, pero con esas condiciones limita el tiempo. Ante la situación del turismo, que es la principal fuente de ingreso de esta provincia, ocho asociaciones empresariales y turísticas piden al gobierno priorizar la construcción de la carretera Navarrete-Puerto Plata antes que colapse por completo. Desde Puerto Plata, José Adriano Rodríguez, NCDN. Bueno, y cambiamos de información, y es que el peregrino que habría salido de Laguna Salada hacia el Palacio Nacional, en petición de un camión de bomberos y una ambulancia para su comunidad, tuvo que ser hospitalizado en un centro de salud en Piedra Blanca. Pedro Antonio Jerez tuvo que ser hospitalizado tras deteriorarse su salud luego de esta caminata. Hasta el momento, según el diagnóstico médico, se encuentra estable. Sin embargo, no podrá llegar al Palacio Nacional el día viernes, como tenía programado. Los acompañantes que están realizando también esta peregrinación con el Comunitario de Laguna Salada son los que han informado sobre el listado de su salud, y se espera entonces pueda reponérselo antes posible, aunque él asegura retomará la ruta hasta llegar a cumplir su cometido. Bueno, con esta información, en la noche de hoy, retorno con ustedes a los estudios. Feliz sexto de este miércoles. Muchísimas gracias, Ileana. Feliz noche también para ti y para todo el equipo de Santiago.